¿Sabes que la Expedición Botánica de la Nueva Granada fue el proyecto científico naturalista más importante del Imperio Español en todo el mundo? Era tan importante para los españoles que cuando se percataron de que ya definitivamente perderían el Virreinato recogieron cuidadosamente todas las láminas y la información y fue de las primeras cosas que embarcaron hacia la península. ¿Sabías que se dice que a Santa Fe llegó un científico alemán especialmente para visitar al sabio Mutis y después publicó investigaciones del sabio como si fueran propias de él? ¿Sabías que ese mismo científico engatusó al sabio Caldas para sacarle información con la promesa de que se lo llevaría a Europa para seguir investigando? ¿Y saben lo que hizo después? Lo bajó del paseo. ¿Sabes quién fue ese investigador extranjero? ¿Sabías que cuando el sabio Mutis llegó a la Nueva Granada no tenía con quien comentar sus investigaciones científicas? Por lo que le tocó iniciar una correspondencia nada menos que con el científico sueco Carlos Lineo. ¿Sabías que el sabio Mutis había sido tan trascendental en nuestra historia? Quédate hasta el final y resolverás todas estas inquietudes. Es que lo que comenzó siendo como un proyecto para clasificar la naturaleza de todo el mundo pero desde una visión eurocentrista y así consolidar la hegemonía de la colonia española en sus colonias terminó siendo un factor determinante para lubricar las mentes de los jóvenes neogranadinos y sembrarles inquietudes intelectuales y políticas que eso fue lo que terminó sembrando en ellos el germen de la independencia. Cuando el sabio Mutis llegó a la Nueva Granada como médico del nuevo virrey Pedro Mesía de la Cerda, ese hombre quedó tan deslumbrado con la exuberante riqueza natural que cuando llegó a Santa Fe solamente pensaba en hacer una expedición botánica para estudiar todas las especies que había visto durante su viaje por el río Magdalena. El sabio era un hombre muy culto, una mente brillante y era la primera vez que veía una naturaleza salvaje como la que encontró a orillas del río Magdalena. Estaba tan comprometido con sus investigaciones que en 1772, 12 años después de haber llegado a Santa Fe se ordenó como sacerdote, por un lado para evitar problemas con la iglesia y por el otro para relacionarse mejor con las élites políticas lo que le permitía facilitar sus estudios. En 1763, él había propuesto el proyecto de la expedición botánica al rey Carlos III pero su petición había sido obstaculizada por esas intrigas de la corte que nunca faltan. Eso retrasó el comienzo del trabajo de campo de la expedición 20 años pues solamente pudo comenzar en 1783. Pero en ese momento ya Mutis era un científico muy respetado en la Nueva Granada aunque él nunca se quedó quieto. Hizo varios trabajos, algunos de ellos científicos. Entre otras identificó más de 100 plantas en los alrededores de Bogotá. Pero como en la Nueva Granada no tenía con quién compartir sus descubrimientos comenzó una correspondencia con el botánico sueco Carlos Lineo que ya había clasificado los tres reinos conocidos en la naturaleza hasta ese momento. Solo cuando fue nombrado su amigo personal el arzobispo Caballero y Góngora como virrey fue él quien de inmediato logró que el rey apoyara la expedición botánica al extremo de que el arzobispo virrey puso plata de su propio bolsillo para financiar el inicio de la expedición. Poco después la corona le asignó la astronómica suma de 2.000 doblones de oro. Para que se hagan una idea con esa cantidad de plata se hubiesen podido comprar varias haciendas con sus respectivos animales. Eso era mucho dinero. Mutis tenía 51 años cuando pudo comenzar el gran proyecto de su vida. Instaló la sede en Mariquita, actual departamento del Tolima porque cumplía con una serie de condiciones que eran favorables tanto por toda la naturaleza que había en sus alrededores como por su ubicación que permitía todas las facilidades logísticas. Comenzaron a contratar herbolarios a los que capacitaban pero debían ser muy buenos observadores. Se les enseñaba a buscar cuáles eran las especies que se requerían pero era fundamental que conocieran los nombres locales de las plantas. Esos herbolarios fueron incansables. Recorrieron todos los alrededores recogiendo la mayor cantidad de especies posible alrededor de Mariquita pero también llegaron muchísimo más lejos. La mayoría de las especies recogidas no eran conocidas por la ciencia en ese momento pero las muestras tenían que ser conservadas muy frescas hasta que llegaran a la sede con el fin de entregarlas a los dibujantes quienes tenían que dibujarlas de inmediato y con el mayor realismo posible. Primero hacían la composición, después dibujaban y al final era que podían colorear a eso se le llamaba iluminar las láminas. El dibujo tenía que ser muy pero muy realista hasta que finalmente se logró la perfección con la que soñaba el sabio Mutis. Había que dibujar la planta en varios momentos de su crecimiento así como dibujar todas las partes de la misma la planta, el tallo, las raíces, las flores, los frutos, etcétera, etcétera, etcétera con el fin de qué? De poder captar toda la evolución de cada una de las especies. A través del ensayo y error llegaron a la conclusión de que la mejor técnica era la que se usaba aquí en la Nueva Granada para pintar miniaturas aunque las láminas son verdaderamente muchísimo más grandes pero era la forma de poder reproducir los detalles de cada planta. Era un trabajo muy dispendioso y además como en esa época no había fotocopiadoras tenían que hacer por lo menos dos copias en tinta china de cada lámina la primera para que fuese coloreada y la segunda quedaba de repuesto por si algo sucedía. Las láminas eran tan perfectas que el sabio Caldas cuando las tuvo en la mano dijo que sentía como si estuviera teniendo la propia planta en sus manos. La pintora colombiana Beatriz González hizo un detallado estudio de las láminas y dijo que Mutis había revolucionado las artes. Alcanzó a identificar 62 dibujantes distintos. Cuando el proyecto llevaba nueve años desde Madrid comenzaron a exigir resultados oficiales por lo que el Virrey Espeleta tuvo que poner control lo que no gustó ni un poquito al sabio Mutis. Eso no le gustaba. Primero designó al clérigo y experto español Francisco Martínez para fiscalizar los trabajos y segundo trasladó la sede para Santa Fe, lo que terminó siendo hasta mucho mejor para la expedición porque pudieron contratar más y mucho mejores dibujantes. Martínez era un erudito que conocía las técnicas de pintura. Es que hasta tenía un libro publicado sobre el tema. El religioso se sorprendió muchísimo con la calidad de las láminas y dijo que el trabajo era muy científico y tan perfecto que merecía que la corona lo siguiera respaldando. Dijo además que las láminas de Mutis eran muy pero muy superiores a las que se habían publicado en Europa sobre otras expediciones botánicas. Es que eso era lo que buscaba Mutis. Que cualquier científico con el solo hecho de ver la lámina comprendiera la planta como si la tuviera puesta delante de él, enfrente. Recordemos que aún no existía la fotografía. El espléndido concepto del clérigo salvó la expedición en ese momento. Mutis cuidaba tanto los recursos que, como las pinturas eran tan costosas y eran traídas directamente desde Europa, los aprendices inicialmente solamente podían delinear los dibujos y calcar las láminas en blanco y negro. Solamente a los maestros se les permitía colorear las láminas. Pero desde el principio llegó un niño de 14 años llamado Francisco Javier Matiz que era muy talentoso pero solo podía dibujar y calcar en blanco y negro. Pero el jovencito era tan inquieto que al menor descuido comenzaba a colorear a escondidas por lo que Mutis lo castigó. Pero poco a poco el sabio se dio cuenta de que estaba ante un verdadero genio de la pintura y se convirtió en el único pintor que estuvo tres décadas con la expedición. Es que hasta terminó convertido en un naturalista empírico. El sabio Mutis puso especial interés en el estudio de la flora medicinal. Recuerden que él era médico, profundizó sobre la quina que es una planta nativa de Ecuador y que había salvado a muchos europeos de la malaria por lo que comenzó a comercializarse en Europa y el rey le permitió reservar los beneficios de este comercio para financiar la expedición botánica. En 1801 llegó Humboldt a la Nueva Granada y viajó por el río Magdalena desde Cartagena hasta Santa Fe solamente para conocer a Mutis. El sabio le mostró sin reservas todo el trabajo que se había hecho y se dice que hasta le regaló unas 100 láminas. Humboldt dijo sobre Mutis que era admirable que un solo hombre hubiera podido ser capaz de concebir y ejecutar un plan tan vasto. Aunque se dice que el alemán divulgó como suyos algunos de los trabajos de Mutis y del sabio Caldas porque ninguno de los dos tenía acceso a las publicaciones científicas europeas. Mutis por ser muy perfeccionista y Caldas pues era criollo. Aunque se dice que la obra de Mutis tenía algunas deficiencias porque si bien fue un botánico brillante no publicó la mayoría de los resultados de sus trabajos. Es que para ser parte del mundo de la ciencia hay que publicar y en la Nueva Granada no existían publicaciones científicas especializadas. Mientras que en Europa ya había varios medios de divulgación científica y por eso eran quienes imponían su criterio. En 1808 cuando el sabio Mutis completaba 48 años de labor científica en el Nuevo Reino de Granada a sus 76 años de edad, o sea, era un anciano para la época y su salud estaba muy deteriorada. Solo entonces fue cuando comprendió que nunca vería su trabajo publicado. En ese momento, dada la inestabilidad política de España, la difusión de las ideas de la ilustración en América, la misma expedición botánica en la Nueva Granada, la reforma educativa de 1774, así como las reformas borbónicas que subieron los impuestos exageradamente asfixiando a la población, fueron algunos de los factores que impulsaron la lucha por la independencia en estas tierras. Mientras el sabio Mutis, ya al borde de la muerte, expogió a cuatro estudiosos criollos para que continuaran con su proyecto. Veamos quiénes fueron ellos. El sabio Caldas, que quedaría a cargo de la astronomía. Jorge Tadeo Lozano en la zoología. El momposino Salvador Rizo como administrador financiero. y su sobrino Sinforoso Mutis como coordinador general, exigiéndole a este último que tenía que mudarse a la Casa Botánica porque tenía que dedicar su vida completa a la agotadora tarea de continuar y terminar la expedición botánica. Esto fue ratificado por el Virrey, pero además les exigió que tenían que presentar un informe cuatrimestral, lo que ocurrió cumplidamente. El último se presentó en Cartagena en 1817 cuando las cajas estaban listas en el puerto para ser enviadas al recién creado Jardín Botánico de Madrid, donde aún están hoy y muy bien protegidas. Caldas comenzó a publicar el Semanario del Nuevo Reino de Granada con notas sobre la expedición, pero obviamente sin las láminas porque aún no existía la tecnología para publicarlas. Los desórdenes del 20 de julio de 1810 causaron una inestabilidad política, por lo que se suspendieron los trabajos de la expedición botánica hasta que se normalizara la situación. Pero como los criollos nunca se pusieron de acuerdo sobre cómo debía organizarse la nueva república, pues comenzó la violencia que terminó en las primeras guerras civiles y en todas las sucesivas que hubo durante todo el siglo XIX. Cuando Fernando VII regresó al trono de España, con él volvió el absolutismo monárquico y comenzó la reconquista de la nueva Granada. Recuerden aquella gigantesca expedición militar comandada por Pablo Morillo. Después del macabro sitio a Cartagena de Indias, Morillo llegó a Santa Fe en mayo de 1816. Sin perder tiempo de las primeras órdenes del muy cruento virrey Montalvo, fue empacar las láminas de la expedición botánica y todos los trabajos descriptivos. Por eso llegaron al puerto de Cartagena en 1817, desde donde fueron embarcadas y enviadas al Jardín Botánico de Madrid. La Expedición Botánica de la Nueva Granada es considerada la joya de la corona del Jardín Botánico de Madrid. Es la que tiene las láminas de mayor calidad artística y es la más espectacular de todas las expediciones botánicas que realizó España alrededor de todo el mundo. ¿Cómo será de importante para España ese proyecto? Que aún hoy el Jardín Botánico de Madrid mantiene un convenio con la Universidad Nacional de Colombia para completar la información que aún hoy falta sobre la expedición botánica. Bueno amigos, hasta aquí la historia sobre la maravillosa expedición botánica, el proyecto científico más importante de todo el periodo colonial en la Nueva Granada. Ahora vienen mis preguntas para ti. ¿Qué opinas de la expedición botánica? ¿Cuál es tu opinión sobre José Celestino Mutis? Porque para mí, te confieso, que es mi personaje favorito de todos los colombianos de nuestra historia patria. ¿Estás de acuerdo con que la expedición botánica fue uno de los factores primordiales para lograr la independencia de la Nueva Granada? Cuéntanos por qué. ¿Qué opinas de la visita del sabio Humboldt al sabio Mutis? ¿Y qué tal la zafada que le pegó al sabio Caldas? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos, ambos de nuestro canal. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!